Aquí presentamos los 5 mejores toallas de viaje. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Fit Flip toallas de microfibra 15 colores. La toalla Sober es de color beige cálido, compacta a la par que ligera, que ocupa muy poca superficie. Es absorbente, no disminuye, no absorbe los olores, además evita el desarrollo de moho y hongos y también de manchas. Es una toalla muy suave, de buena calidad, sin la sensación pegajosa que produce la microfibra. Trae un pequeño sostén en el borde para que puedas colgarlo en un estante de capas. Este diseño le gustará bastante, debido al hecho de que además es de bajo precio. Número 4. The Friendly S.W.D. Set 2 toallas de microfibra para viaje y deporte. Pack económico de 2 toallas 1 gris más 1 azul de 50 x 130 cm y 2 bolsas de transporte fabricadas con material de malla. Las toallas están hechas de microfibras mixtas 80% poliéster, 20% poliamida además de ser super ligeras, de secado rápido, compactas, duraderas, suaves y absorbentes. Cada toalla tiene un valor de 200 gramos. Pueden lavarse los equipos, pero tenga en cuenta que pueden desteñirse. Lávelos antes del uso inicial y no use lejía ni los mezcle con prendas de algodón. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Yungdo toalla de microfibra gimnasio. Toalla de microfibra enorme, determinando 180 cm de largo y 90 cm de ancho. Proporciona la máxima cobertura para hombres y mujeres. Está elaborado con una alta densidad de hilo para que sea suave para todo tipo de pieles, desde niños hasta adultos. Toma agua con mucha rapidez, de 5 a 10 veces más rápido que las toallas. De secado rápido y completo también cuando se almacena o se dobla. Número 2. Toalla para viajes y deportes tamaño. Tiene una cobertura antibacteriana que lo mantiene fresco y también libre de olores cuando se usa. Evalúa solo 195 gramos. Traiga su propia bolsa de viaje que mide solo 25 x 19,5 x 2,5 cm. Tiene un cierre y también consta de una banda. Incluye una laguna en la toalla que facilita colgarla y también transportarla. El equipo se puede limpiar y secar en secadora. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Aquamare microfibra toalla de secado rápido. Esta toalla de playa adecuada está hecha de microfibra y se puede plegar fácilmente en una bolsa de 20 x 20 cm. Y tiene un peso inferior a 150 gramos. Su estructura es adicionalmente suave. Gracias a su tejido antimicrobiano, se puede limpiar rápidamente. Solo necesita limpiarlo con agua y puede estar seguro de que la toalla no huele mal. Está elaborado con un producto de microfibra de nylon muy absorbente, aproximadamente 9 veces su peso en humedad, lo que no impide que se seque rápidamente. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal. ¡Gracias!